Milán se limpia la cara tras recibir un beso de su padre Gerard Piqué. Las imágenes fueron mostradas por el medio europeo Europa Press, quien captó el momento exacto donde el menor de edad se limpia de la ropa luego de recibir un beso de su padre. Gracias por ver el video.